que hola gente bienvenido a todos al nuevo vídeo de hoy estamos acá con los vagos en sansara por entrar a un after beach y hoy estamos toda la bandeja unida así que nada espero que les guste este vídeo denle like y suscriban si les gusta cabeza de pingo acá subí en la segunda parte de mi transformación física que está increíble así que también le dejo acá para que lo vayan a ver cuarto día más de plata y bueno la otra vez que hicimos venir a sansara pero llevamos con 9 y media y hoy los vagos han caído de día algo increíble digamos que se organizó han caído todo así que bueno por este lado lo tenemos al perro un amigo mío productor se vienen un par de temas con el perro para los editores más laboradores de la comunidad la verdad increíble mucho tiempo el vagito me uno de los primeros conocidos sotupotus abogado del diablo la gorda luisa para toda la gente el enano que el enano todavía no sabemos cuál es el rol del enano no 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 igual salió mucho ayer seguridad y transporte de los miembros de la dng corporation de la cara de la movida tropical que perfume que ha clavado que es y hermano hacemos lo que podamos contrizado lo que es y bueno vamos a ver si se llena por ahora soy puro huevo pero bueno en una de esas se va llenando a poco así que acompáñanos en esta aventura esta vida me encanta el chamaquito hoy vive de lo que canta andando en la calle la guerra no le espanta bajas y altas tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta esta vida me encanta hola reina hola hola chicas hola chicas hola chicas hola chicas me llamo Octavio me llamo Octavio yo me llamo Sol y me llamo Camila hola hola no Lore 하지 este video me llamo como este video es ponerlo hola chicas hola chicas hola chicas Me están obligando a decir esto, pero el 25 de febrero, Big Apple saca un tema y va a nombrar a Lola y a mi, a Corrina, porque es mi cumpleaños, el 25 de febrero, así que, tiene el tema de Big Apple, ok? Ahora vamos a repartir pulseras, ahora vamos a repartir pulseras. Se los quieren, levanta Loki, gente. Creo que fue muy mala idea subir por ese lado, boludo. Ya era, la estamos flayando. Mira, literalmente es todo malo. ¿Todo a tu nombre? Ando. Hola, Ando. Ando Cardinali. Tengo palabras de pulseras para el BIM de abajo. Tengo unos pulseras. ¿Cuántas necesitan? Ahí va. Ahí está, eh, mirá, son pulseras para el BIM de abajo, de la pileta. Me jodé, me jodé. ¿Cuántas quieren? Dos. Dos. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Tengo pulseras para el BIM de abajo, de la pileta. Ah, cuya. ¿Cuántas necesitas? Siete. ¿Vos cuáles te llamas? Catalina. Catalina. Yo amo. ¿Está bueno el BIM de la pileta? Eh, sí, porque estoy yo. ¡Ah! 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 Sí, obvio, vamos. Bueno, gente. Estamos guardando un poquito lo que viene siendo el BIM. Está saliendo, está saliendo bien la operación. La operación BIM está saliendo muy bien. Así bueno, ahora vamos a tomar al gusto. No puede ser, no te puedo escribir nada igual. Pero yo creo que pasa que unos bastantes, no. Cuantamos. Hay, hay, hay 30 mina y hay, hay 5 babos. Vea, o sea. Son los babos y son los cabos. Entrevista a las wachas. ¿Qué entrevista? ¿Qué quieren que le pregunte? ¿Qué libro le va a entrevistar en el día de hoy? ¿Están listas? ¿Están listas la chica? ¿De dónde son? ¿De la plata? ¿De el libro de Tucumán? ¿En el libro de cómo están? ¿Cuántas hasta 12? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 10? ¿Hasta 10? ¿Hasta 10? ¿Hasta 10? ¿Nosotros? ¿Hasta 23? Esta es una pregunta que yo quiero que usted me responda con mucha sinceridad. ¿De lo que ustedes realmente piensan? ¿No sabéis qué preguntaba? ¿Es la suma de protones y de neutrones total de la masa? Soleros, somos los peores entrevistadores. Bueno, bueno. Bueno, lo que la gente no sabe, o quizás que no se dio cuenta, es que... Me decían que hay un list ahí. ¿Hay una dando vueltas? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Bueno, gente. Llega el champán y subimos al VIP y empiezan las entrevistas. Celes pa, amigo. Oki en dos días lleva a Marvel para cumplir la promesa. El sueño de Mati es que la Celes mande eso. Siempre. Dale un besito, dale un besito a las chicas de Dorda, por favor. Presentala, presentala. Presentala. Entrevista, 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 entrevista. Hola. ¿Nombre? ¿Cómo te llamás vos? ¿Cómo vos escuchaste? ¿Qué es Probyby no Tucumano? ¿Vos cómo te llamás? Zaira. ¿Zaira? Zaira, Zaira. ¿Zaira? Bueno, hacerle... Le vas a hacer una entrevista muy rápida. Probyby no Tucumano. Es muy cala, muy cala. ¡Qué gusto! Probyby no Tucumano, para estar ahí. ¡Ale, dale, dale! Ella está en la Probyby de 15, boludo. ¿Y cuándo se llamó vos? Camis. Camis. Ah, con una. No, no hago cosas que no se pueden quedar. Lo mejor soy un chico muy bueno. Cuando no te parezco un chico muy bueno. Gracias, mena. ¿Cómo te llamás? Zaira. Ya está. ¿Vamos, Bruto? ¿Vamos, Bruto? Sí, ven a la Probyby a la casa. ¡Eso es de Río, boludo! ¡Todo mi familia es de Río! ¿De qué parte? ¿De Paraná? ¿De Paraná? Yo también fui de Paraná. Sí, fuiste a mi vieja de Paraná. Fue de Paraná. ¡Ah! Fui con mi hija de Paraná. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Así que lo que quieras conseguir en Paraná, me hablas conmigo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Espico! ¡No! 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 ¿Quién viene a pegar a la casa? ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¿Quién viene a pegar a la casa ella? ¡Ah! ¡Vale! Gente, este es un trabajo fino y delicado. Acá no hay que quedar como un alzado, como un arrecho. ¿Ustedes confíen en los carros? ¡Escuchá! Ya me decía un secreto, pero no me grabé. ¡No! 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 Es mi manager. Él es mi manager. No podemos cerrar este negocio, está bien. ¡Ah! ¿Ah? No, quizás yo no te conozco. Oh no, me tiró el tabarro. Me tiró el tabarro, me tiró el tabarro. Me tiró el tabarro, me tiró el tabarro. Me tiró el tabarro. No, 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 no. Ya era, estoy muy triste con lo que me acaba de pasar. Ponte la cuenta de que me estás hiriendo. Ya era, no nunca vives a Juan Tama. Ya era, con la de Paraná está todo bien. Esta es la que tiene que venir al stream, boludo. Ya era, hay tronos es. He aquí, Big Apple. Big Apple. Esme tiró la fanática. Big Apple, Big Apple. Wow 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 wow. Yo voy a ya y ya wow 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 wow.